El 24 a las 20 horas, sería el próximo lunes, tenemos la misa, la mayor fiesta en realidad, porque es el nacimiento del niño Jesús. Y bueno, en la misa vamos a tener participaciones de niños desde 2 a 11 años que nos van a regalar sus dones. En realidad mostrarnos la alegría de corazón y acercándonos un poco a lo que es el niño Dios. Todos, están todos, todos invitados a que vengan a participar de esa misa maravillosa, que en realidad es la mayor fiesta del año. Y va a ser aquí, en el Santuario de la Divina Misericordia, repito, el lunes 24 a las 20 horas. Bien, y bueno, esperando el nacimiento del niño Jesús en la noche buena, esperando la Navidad, y bueno, con la transparencia de todos estos chicos van a formar parte de la misa del día 24. Exactamente. ¿Por qué trabajamos con los chicos? ¿Ves que este es el año de la fe? Y bueno, los chicos son tan transparentes. Y a ver si a través de los chicos podemos aprender algo y acercarnos realmente de corazón, con el corazón abierto a lo que es realmente la Navidad, la fiesta navideña. ¿Qué es lo que vamos a festejar? Tener un poco claro eso, porque realmente nosotros aquí en Iguazú estamos muy acostumbrados a desenfocarnos a lo que es realmente la Navidad. Ha sido un año difícil, de mucho trabajo, pero termina cerrando con muy buenas expectativas y conformes por todo lo hecho. Sí, la verdad, sí. En el santuario hicimos un trabajo muy bonito, bastante correlativo. Fue realmente el trabajo que están haciendo los chicos, espectacular. Y siempre lo estamos invitando, porque desde el próximo año vamos a tener una sorpresa, porque la hermana va a organizar un grupo que se va a llamar Los Triguitos Verdes, que son los chicos que van a participar realmente el 24 a la noche. Así que vengan a verlos.